¿Quieres más de la NFL? Rufles te da más. Busca en las bolsas las estampas con los logos de los 31 equipos. Desprende el balón y podrás ganar al instante muchos premios. Como bolsas de Rufles, gorras, chamarras de la NFL y 10.000 pesos. ¿Quieres más? Gánate un viaje al Supertazón. Rufles, para los que quieren más. Gracias.